Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Mi nombre es IvanchineStroxmade Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Mi nombre es IvanchineStroxmade Hoy nos encontramos en una partida duelo por equipos Pero no es cualquier partida, sino que va a ser Digamos una partida muy especial Ya que pues hoy me encuentro con Limit Y otro que no conozco, ¿cómo te llamas? Kass ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí me voy para ahí A la madre Kass, ok, ok Jaja, miro O sea que todos nos tenemos que poner competitivos ya que nadie quiere perder Aquí termina la partida, ya ha perdido Vamos a ver No, no es perro No, no es perro No Ya Limit, ya, ya Ay, no me... Casi me llevaron Saca de la partida descalificación, eh Fue ganando No, no me lo vea No, no lo vi F***, f*** ¡Qué peda! A ver, concentración a full Ivanchine como quebra muy todo No te veo que se minuteza la cabeza Uf Ay, ya terminé Es su poder nuevo que tengo El pecho, aquí despachando Mira como me voy Mío Yo no lo pateo Pobre Oscar, se lo chingaron todos No quiero cantar eh Elimi va perdiendo Yo creo que elimi ya no se empieza a cantar Uy 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 Madre Siguiente No veo nada Ah la madre, bueno por lo menos me llegué uno No Ah si Vale, ya digamos que los ganadores van a escoger la canción Cada quien vaya pensando en una canción Estuviera más chido Ya Chistosa ¿Qué? ¿Qué peda ya nos cogieron? ¿Lo puedo recuperar? Vale madre Casi me da No, no Dondoteros Vamos a full, a full todo Iban chill Va perdiendo Lo bueno es que todavía podemos recuperarnos Ya que no van tantos puntos Pero mira que tal como le van a hacer bocaje entre todos No Son dos rondas No la dejaron en hacer ya nada Vamos Tu gamer de donde eres o que pedo A ver cuéntanos de ti Ok Bueno, eh Yo nacía si Ya más Todavía no Como en una Típica La verga A ver ya para más Ya para más Lo más interesante ¿Tienes vieja o no? Es vieja o no? Yo no te puedo Por qué soy pobre Es paisa, Es paisa Vamos, vamos, tenemos que recuperar, tengo que ponerme chido. Así va bien, chavos, ¿qué vas a cantar? Hoy no tengo ganas de cantar, así que... Vamos a darle, vamos a darle, a full, a full. No mames, yo se te equivoco, Mario, ¿qué? ¿Qué pedo, pinche lag, a full? Ah, no ma, que no le di. Puto lag. Puche lipis, ya me estás pasando tu conexión. Y no le di. Ustedes me c***en la espalda. Mira, estoy bien manco. ¡A huevo! ¿Es en serio? Ya me lo gaste y no hice nada. Uff, uff, escucho, escucho, escucho. Con él, perro. Pues no los veo, no los veo. Dime, no te escucho cantar. ¡Ah, yo por qué yo me voy en primer lugar! ¡Eh! Deja que lo he tirado. Ah, yo no tengo granadas. Ya sé que va a cantar Ivanchi. ¿Quién está aquí, Ivanchi? Ahorita vas a ver. ¡Vale! Vas a cantar un poco. ¡Ah, van! Creo que te matan, ya no salgo. Atrás, atrás. ¿Atrás de quién? ¡Ah, perdón, perdón, perdón! Pensé que a ti iba a matar. Y rudo por anda. Es que ya no es desesperado, ah. ¿Qué pedo, qué pedo? ¡Ah, es en serio! ¡Ah, me llegaron todos estos vatos! Pero tengo esperanza, tengo esperanza. ¡Mátame! ¡No! Todos los putos sirven ahorita en este momento No ma, ay, ¿por qué siempre me matan a mí? Vale, verga Chinguense al gamer ¡A between the gameboy! Ese es el gamer ¡Va, Dibail! ¡Llega al gamer! ¡Vamos por los de arriba! ¡Le mataron! ¡Vamos! ¡Vamos, Dibail! ¡Ya! Ya, deja en la silla y va aquí, ya, ponte a cantar ¡Selta! ¡Eso! ¡Los están aquí faltando! ¡Tomas bien, vas bien! ¡Amo, amo! ¡Amo, tío! ¡Amo, tío! ¡Amo, tío! ¡Amo, tío! ¡Amo, tío! ¡Amo, tío! Así me... ¡Aaah! ¡Chinganazo mal! ¡Aaah! ¡Déjame! ¡Va a salir, pues! ¡Aaah! ¡No! ¡Me pido! ¡Espera! ¡Pero! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Vale! ¡VRL! Sierga pinche Cris y me cagan todos vayan a pinches me la pelan cabrones No vete No creo que ni hay A veces yo acababa con mis queridos porque así se me... Estuve en orgías porque me gusta, me encanta Y a Lili le gusta que le digan Eh, Límite es una puta Límite chichaliti a la verga Pues no dice nada la canción, gracias Suave, 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 suave A la verga, a la verga Rápido Lento Rápido Lento Suave Duro Suave Duro, duro Y coger con cualquier chico todo el tiempo, incluso en noches de no se que Soy bisexual y todos dicen que bisexuales somos Nosotros estamos en relaciones monógrafos ¿Quién sabe qué verga dice? ¿Quién sabe qué verga dice? Todos piensan que las femeninas lo hacemos para llamar la tercera y ser accesibles para los dos Porque soy una infomana de verga Porque tengo... ¿Quién sabe qué verga dice? No, we, es más pinche voz a la verga Ver algo antes de cortar el video Algo Algo, algo que quieran decir Algo es más pinche voz a la verga Ver algo antes de cortar el video Limit Algo ¿Quieres ver porno ya? Se dice así, we Va, va, yo les propongo ahorita de que ustedes dos echen un uno contra uno Y el que pierda Igual canta una canción chingue su madre, va Va, va, va Así que ya saben, va a ser el siguiente episodio Limit contra Gamer Espero que les haya gustado No se olviden de dejar su tori like Nos vemos hasta la próxima Bye Así que ya saben, va a ser el siguiente episodio